Muy buen día, en esta ocasión vamos con la lección 10 de tu tutorial PHP Configuro Web. En esta ocasión vamos a trabajar con matrices. Entonces, bueno, matrices o más conocidos como arrays, que es el nombre original. En arrays en PHP. Los arrays o matrices son variables complejas que nos permiten almacenar más de un valor o un grupo de valores bajo un solo nombre de variable. Supongamos que desea almacenar colores en su script PHP. Este de colores ya lo he usado bastante, creo que lo he usado al comienzo, en algún momento cuando estábamos explicando variables. Pero les voy a mostrar primero los tipos de arrays y después vamos a ver un ejemplo de cada uno. ¿Correcto? Entonces, tipos de arrays en PHP. Tenemos tres. Matriz indexada es una matriz con una clave numérica. Es el matriz. Un array indexado es el tipo más común de array. O sea, cuando tú solo asignas valores al array y el array va como asignando posiciones. Posición 0, posición 1, posición 2, posición... Y ya lo verán con mayor profundidad. Está la matriz asociativa donde en vez de las claves esas numéricas de 0, 1, 2, tal, pueden ser cadenas. Y está la matriz, el array multidimensional que es arrays dentro de arrays. Entonces, vamos al código. Entonces, vamos al código. Voy a crear un documento. Lo voy a poner en arrays para que... Erase... Erase... .php Entonces, aquí en el arrays vamos a crear el HTML tal... Erase... Erase... Me doy el HTML5. Acá cambio el LAN por S... Es... Es el español, de ala hispana. Aquí dentro del body. Entonces, iniciamos con el proceso. Ponemos la etiqueta PHP. Entonces, todo lo que va aquí es lo que vamos con lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer la... 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 La por defecto. Que es la... El array indexado por defecto. Lo vamos a hacer rápido. Entonces, vamos a poner... A ver qué variable... Bueno, voy a poner la de colores. Que es la que... La más sencilla que se me ocurre. Entonces, colores. Y el igual. De asignación. Normal. ¿Qué lo convierte en un array? Como llenamos. O sea, si pongo aquí array. Y coloco paréntesis. Ahí lo convertí. Convertí esta variable en una variable de tipo array. Entonces, los valores van entre comillas. Puede ser comillas dobles o sencillas. Entonces, aquí. Voy a meter los valores. Entonces. Rojo. Verde. Azul. Y amarillo. Ahí está. Esos son... Esos son los... Ese es un array. Ese es un array de tipo... De tipo indexado. Entonces, rojo está en la posición cero. Verde está en la posición uno. Azul está en la posición dos. Amarillo está en la posición... En la posición tres. Se las vamos a mostrar con un bar tab. Se las muestro rápido con un bar tab. Y la variable colores. Colores. Entonces, vámonos al... Entonces, vámonos al... A la página web. Erase. Vamos. Entonces, ese es el arrays. Entonces, aquí en vez de case. Erase. PHP. Es... Erase. PHP. Entonces, como pueden ver... El array. Tiene... Detecta que tiene cuatro elementos. Es una variable de tipo array. Que tiene cuatro elementos. Y en la posición cero. Tiene una cadena de cuatro elementos. Que es rojo. En la posición uno. Tiene una de cinco elementos. Que es verde. Posición dos. Posición tres. Y así funciona el array normal. Entonces. Hay otra forma también. Como de... De llenar esta variable. Les vamos a mostrar. Entonces. Permítanme... De llenar un array. Entonces, permítanme. Hago aquí un eco. Para ir poniendo en... Para ir poniendo en diferentes líneas. Bien. Entonces ahora. Vamos a crear. Otro... Otro array. Le vamos a poner. Solo color. Perfecto. Entonces. Color. Y... Lo que hago es que. Los corchetes. O brackets. Como le dicen en otros países. Y aquí coloco. Cero. Entonces. En la posición cero. Del array. Voy a poner. El valor. Rosa. Ahora. Ahora. En la posición 1. Voy a poner. Negro. Y en la posición 2. Voy a poner. Blanco. Ahí está. Entonces. Voy a hacer el proceso del bar down. Y color. A ver que me sale. Entonces. No es colores. Sino color. Control S. Vamos al código. Vamos a la página. Y ahí me muestra. Como pueden ver. Me detectó. Un solo array. Que en la posición cero. En la posición cero. Tiene un string de cuatro. Que se llama rosa. O otra cadena de. De cinco. Que se llama negro. Y en la posición dos. Tal. Tiene uno de seis. Que se llama. Blanco. Y eso. Es todo. Entonces. Para PHP. Estos dos son iguales. Tanto este. Como este. Ya está. En la comodidad. Yo en lo personal. Prefiero. Esta forma. De crear los array. Me parece más organizada. Que. Haciéndolo. Haciéndolo acá. Sin embargo. Esta forma. Permite. Ya. Cuando estás trabajando. Como. Con el usuario final. Interactuando. El usuario final. Puede. Ya te toca. Desarrollando la lógica. Metiendo la posición cero. En la posición. Que tú consideres. Del array. Los valores. Que vayas a. A poner. Entonces. Va mucho. Más que en el estilo. En las necesidades. Que tú tengas. A la hora de programar. Entonces. Ahora. Vamos con las asociativas. Lo que yo les decía. De las asociativas. Es que. La clave. Que en este caso. Aquí se ve. Mucho más fácil. La clave. Esta es la clave. La clave cero. Que tiene el valor. Este valor. Entonces. Claro. En la asociativa. La clave. No será un número. Sino será. Una cadena. Arbitraria. Entonces. Vamos a. Hacer el ejemplo. Entonces. ¿Qué hacemos? A ver. Vamos a hacer. Un array. Edad. Entonces. Tan. Edad. Entonces. Aquí. Vamos a colocar. Los famosos brackets. O corchete. Aquí entonces. Coloco. Mau. Mauricio. Mauricio. Entonces aquí. Colocamos. El igual. Entonces ponemos. 38. Punto y coma. Ahora coloco. Otra vez. Edad. Brackerts. Comillas. Y voy a colocar. Juan. Tan. Igual. 25. Y ahora aquí coloco. Edad. Edad. Entonces. Los corchetes. El marido. Igual. 19. Tan. Entonces. Control. S. Aquí. Acabo de. Hacer. Un. Este. Un. Array. De carácter. Asociativo. Vamos a mandarle. El. Bartam. Para que lo vean. Para que vean. Como queda. Para que vean. Que la clave. Ya no hay una clave. Cero. Sino la clave. Son los nombres. Aquí. Data. Control. S. Y vamos. Entonces. Array. El. Tiene. Tres elementos. Y la clave. Como pueden ver. Miren. Que la clave. Es una cadena. Y. Que tiene un entero. La clave. Es. Una cadena. De nombre. Mauricio. Que tiene. Campo. Tipo. Ínteger. Que vale 38. Que vale 25. Y que vale 19. Entonces. Este es el ejemplo. De un tipo. De array asociativo. Ahora vamos a hacer. El multidimensional. El multidimensional. Es. Básicamente. Array sobre array. Entonces. La matriz. Multidimensional. Es un array. En la que cada elemento. También puede ser. Otro array. Y cada elemento. De la submatriz. Puede ser. Otro array. Y contener una matriz. Dentro de sí misma. Y así sucesivamente. Entonces. Vamos a hacer el ejemplo. Para que no quede tan. Abstracto. Entonces. Vamos aquí. Tan. Entonces. Vamos a hacer uno de contacto. Donde vamos a guardar. Nombre. Y correo de una persona. Entonces. Team. Contacto. Entonces. Para. La variable de contacto. Como la vuelvo array. Declarando. Array. Array. Entonces. Ahora paréntesis aquí. Y ahí está. Y le mando. El punto y coma acá. Entonces. Lo que hago. Es algo. Ya le doy espacio. Para abrir y cerrar el array. Entonces. Ahora. Dentro de este array. En. Creo otro array aquí. Y. Le doy. Paréntesis normal. Entonces. Ahora. Esto también le doy un espacio aquí. Y aquí. Entonces. Creé. Un array. Un array. Dentro de otro array. Y ahora. En este array. Voy a poner. Una asociativa de una. Entonces. Vamos a poner. Nombre. La clave. Y le asigno. Y le voy a asignar. El. Aquí. Le voy a asignar. El nombre. Entonces. Le voy a poner. Mauricio. Sevilla. Entonces. Aquí no va punto y coma. Porque estamos dentro de un array. Si no va una coma. Correcto. Y ahora. La otra. Vamos a poner la clave. Correo. Y le asignamos. El valor a correo. El correo. Entonces. En este caso. Sería. Según mis. Vamos a ponerle. Hola. Arroba. Un web. Punto com. Entonces. Bueno. Acá puedo ponerle otra coma. O sencillamente. Cierro el array. Ah ya. Yo. Por ahí. Tengo la. La otra. Uno. Sí. Aquí tengo. Aquí es donde cierro. Este array. Vamos a ponerlo. A la misma altura. Ahí. Cierro este array. Y ahora. Vamos a crear otro array. Vamos a crear otros 12 array. Sobre el array. Entonces. Ahora. Aquí pongo. Una coma. Que sería. La coma. Sería el segundo elemento. Del primer array. Entonces. Aquí. Ya puse la comita. Y aquí pego el otro array. Bien. Entonces. Acá. Y le pongo. Y me corro esto. Para que quede más claro. Claro. Entonces aquí. Otra vez. Le pongo. Nombre. Pero esta vez. Ya no soy yo. Sino. Juan. García. Ah. Sí. Bueno. Sí puede divertir. Juan García. Y acá el correo. Sería. J. García. Estos correos. No existen. Son dominios. Es que no existen. Arroba. Cweb. 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 Entonces ahí está. Ahora pongo el otro array. El otro array. Esta fue la coma del primer array. Me faltó la coma de este array del segundo. Tan. Y aquí vamos con el tercer array. Entonces. El nombre. Mauricio. Juan García. Nombre. Pedro Sánchez. Y correo. El correo sería. P. Sánchez. Arroba. Cweb. Punto. Entonces. Bueno. Acabo de crear. Trece array. Dentro de un array. Que se llama. Contacto. Entonces. Acá cierro el array. Esta es la cerrada del array. Ya tiene su respectivo. Punto y coma. Primero. Bueno. Primero. Escribo. La cadena. Y después. Les explico. Vale. Porque voy a utilizar. Una referencia de índice. Y. Y voy a. Y después. Una llave. Del correo. Entonces. Echo. Vamos aquí. Pon un echo. Tal. A ver. Si este. Último echo. Tiene un VR. Este no tiene necesidad. De ponerle VR. Entonces. Hola a todos. Soy. Ah. Bueno. Si. Si. Vamos a poner. Soy Mauricio Sevilla. Nada más. Mi correo. Mi correo. Electrónico. Vamos a poner los dos puntos aquí. Un espacio. Entonces aquí. El famoso puntico de concatenar. Le doy al. Al. Símbolo de moneda. Entonces. Coloco. Contacto. Ahí coloco. Bueno. Mauricio. Como pueden ver. Mauricio está de primero. Entonces. En el rey grande. Mauricio está de primero. Cero. Entonces sería la referencia cero. Abro corchetes. Cierro corchetes. Pongo la referencia. Cero. Y al. Entonces ahora. Estoy hablando de. Soy Mauricio Sevilla. Y mi correo es tal. Entonces. Mi correo está. Con la llave. La llave de cadena. De correo. Correcto. Entonces aquí coloco. Abro. Corchete. Tal. Abro. Comillas. Coloco la llave. Y la llave es correo. Entonces. En la posición cero. Del rey contacto. Busco la llave. Correo. Vale. Y aquí vamos a ponerle un puntico. Control. S. Y vamos a ver si todo sale bien. A ver. F5. Entonces. Como pueden ver. Hola a todos. Soy Mauricio Sevilla. Y mi correo electrónico. Aquí voy a poner como un S. ¿No? Mi correo electrónico es. Hola. Arroba. Configure.web.com Entonces. PHP. Mi correo electrónico. Es. Y. Eso sería todo. Control. S. Y actualizar. Bueno. Entonces. De esta manera. Podemos trabajar con. Errays. Sobre. Errays. Muchísimas gracias. Por su atención. Y próximamente. Vendré. Con otra serie. Con otra. Con otra sesión. Con otra lección. Hasta luego. Hasta luego.